... ...tres reyes de oriente llegan a Belén... ...oro, incienso y mirra, al niño Manuel... ...cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes... ...vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo... ...¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?... ...porque su estrella hemos visto en el oriente... ...y venimos a adorarlo... ...ya viene el hombre de Mago, ya viene el hombre de Mago... ...cabinito de Belén... ...ole, ole, ole, hola... ...ole, ole, ole... ...olanda ya se fue la ría... ...cargaito de juguete, cargaito de juguete... ...para el niño entretener... ...ole, ole, ole, hola... ...ole, ole, llora al amanecer... ...oo. ... Gracias por ver el video.